Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Recuerdo esa fría noche de diciembre, hace algunos años era el cumpleaños de mi suegro Prácticamente fue el último cumpleaños en el que estuvo vivo y mi suegro en esa etapa de su vida Estaba en una silla de ruedas, necesitaba toda la ayuda necesaria para poder moverse Para poder ir a los lugares, para poder comer, él necesitaba que alguien lo ayudara Y recuerdo, marcaron mi corazón las palabras de mi suegra que le dice a todos los asistentes Doy gracias a Dios por poder cuidar a Chico Por todos estos años y por esta última etapa por poder estar con él Y sabe una cosa, ese día dije yo tenemos que ser agradecidos todo el tiempo Cuando usted va a la Biblia, vemos que la Biblia nos enseña a ser agradecidos El agradecimiento tiene que estar en nuestro corazón, se recuerda Lucas deja registrado Los 10 leprosos y que ¿cuántos regresan? a dar las gracias, solo uno Y estamos estudiando la carta a los tesalonicenses y encontramos acerca del agradecimiento Y encontramos que Pablo era una persona agradecida Pablo era una persona que sabía que tenía que practicar el agradecimiento Y nos enseña y ¿por qué da gracias a Dios Pablo? ¿Cuál era el agradecimiento de Pablo? Mire lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 Así que no dejamos de dar gracias a Dios porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos La aceptaron no como palabra humana sino como palabra, sino como lo que realmente es Palabra de Dios la cual actúa en ustedes los creyentes Ustedes hermanos siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea Ya que sufrieron en manos de sus compatriotas lo mismo que sufrieron aquellas iglesias a manos de los judíos Estos mataron al Señor Jesús y a los profetas y a nosotros nos expulsaron No agradan a Dios y son hostiles a todos Pues procuran impedir que prediquemos a los gentiles para que sean salvos Así en todo lo que hacen llegan al colmo de su pecado Pero el castigo de Dios vendrá sobre ellos con toda severidad ¿Cuál era el agradecimiento de Pablo? Lo primero que podemos ver es que el agradecimiento de Pablo era continuo Aquí en este versículo le dice no dejamos de dar gracias Pero usted se recuerda que en primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 2 Él dice siempre doy gracias a Dios por ustedes Pablo estaba totalmente agradecido con los tesalonicenses Pablo estaba totalmente agradecido por cómo ellos habían recibido el mensaje No dejamos de dar gracias porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos Pablo estaba agradecido porque ellos habían escuchado el mensaje Habían escuchado la palabra de Dios Pablo estuvo relativamente poco tiempo Usted se recuerda lo vimos en Hechos 17 Que estuvo cuántas semanas, cuántos sábados predicando Tres sábados predicando Pero los tesalonicenses en ese tiempo fue suficiente Ellos estaban atentos, ellos escucharon la palabra de Dios Ellos oyeron el mensaje Ustedes al oír el mensaje que les predicamos Y aquí hay un proceso porque Pablo predica Ellos escuchan y luego lo reciben Al oír ustedes el mensaje o la palabra de Dios que les predicamos La recibieron Saben una cosa, ellos no sólo escucharon Ellos no sólo oyeron Ellos no sólo pusieron atención Ellos no sólo estuvieron atentos Sino que recibieron el mensaje Aceptaron el mensaje Porque una cosa es oír Y otra cosa es aceptar el mensaje Usted le puede dar un consejo a su hijo Y su hijo le puede escuchar Pero no necesariamente quiere decir que acepte el consejo Una cosa es escuchar y la otra cosa es aceptar Usted ha visto en la comunicación con el cónyuge Es que me oís pero no me pones atención Es que me oís pero no me escuchás Y en la comunicación matrimonial o en toda la comunicación Muchas veces oímos pero no aceptamos ese mensaje Que no lo recibimos Sabe en este proceso de la comunicación matrimonial y familiar En mi casa hemos tenido que aprender Y ha sucedido algo interesante Sabe a veces estamos en la noche Y mi esposa está acostada viendo tele Yo estoy haciendo algunas cosas Estamos hablando La miro despierta Me doy la vuelta unos segundos Cuando volteo la miro con los ojos cerrados Y entonces yo digo ya se durmió Y le pregunto ya te dormiste No me contesta ella Y empezamos a hablar y le digo Mira mañana voy a hacer tal cosa Y por qué vas a hacer eso Por tal y tal cosa Y terminamos Nos acostamos Nos dormimos Al día siguiente me pregunta ¿Qué vas a hacer mañana? Yo le digo te dije anoche No, no me dijiste Sí, de todos modos te repito Voy a hacer esto y esto ¿Por qué lo vas a hacer? Te lo dije anoche No, no me lo dijiste Y he aprendido que hay un momento En que aunque parece que está despierta Está dormida Y me escucha porque me contesta Usted no sé cómo le hace Y podemos tener una plática Bien amena Pero al día siguiente Ella no se acuerda De nada Porque escucha Pero sabe una cosa No acepta El mensaje Escucha pero no acepta El mensaje Los tesalonicenses Habían escuchado el mensaje Y lo habían aceptado Escucharon el mensaje Eso fue algo externo para ellos Pero aceptaron el mensaje Eso fue algo interno para ellos Lo recibieron con sus oídos Pero lo aceptaron con su corazón Y muchas veces Sabe una cosa Venimos aquí semana tras semana Semana tras semana Y escuchamos Y se nos entra por aquí Y se nos sale por allá Y no aceptamos Recibimos aquí un reto Recibimos Mire usted tiene que cambiar en esto Mire tiene que ir a hacer esto Y lo escuchamos Pero muchas veces No lo aceptamos Y no cambiamos Muchas veces estamos ahí Y ahora Es muy común Tal vez ya no trae la Biblia Trae el celular Abrimos la cita Usted vio el mensaje Ahí o el pasaje Pero muchas veces Nos quedamos contestando Whatsapp O entrando a ver las fotos Y escuchamos Pero realmente aceptamos eso Aquí deberíamos de venir a apuntar ¿Qué es lo que dice la Biblia? Apuntar en la Biblia Incluso lo que usted está aprendiendo De tesalonicenses Porque eso es parte De recibir Y aceptar El mensaje Así que No dejamos de dar gracias a Dios Porque ustedes Al oír El mensaje La palabra de Dios Que les predicamos La escucharon Y la aceptaron Ahora oiga bien esto La aceptaron No como de Hombres Sino como palabra De Dios Sino como lo que Verdaderamente es Les dice Pablo Como palabra De Dios Para Pablo Era muy importante Que entendieran Que su audiencia Entendiera Que no era un mensaje De hombres Sino que era un mensaje De Dios Y en ese pasaje Usted puede circular Las dos veces Que dice Palabra de Dios Y recibieron La palabra De Dios Porque no era De él Era de Dios Y la audiencia De Pablo Había entendido Ellos recibieron El mensaje Y dijeron Ok es Pablo Pero sabemos Que es de Dios Para Pablo Era importante eso Todo el tiempo Él no quería Saludar Como decimos En buen chapín Con sombrero Ajeno Era los gálatas Gálatas 1.11 Les dice Así que Quiero que sepan Cuando usted Encuentra Esas palabras Así que Quiero que sepan Hermanos Quiero que sepan Es que Pablo Está llamando A su atención Y que quiere Dejar algo Bien claro Así que Quiero que sepan Que este mensaje Que yo les predico No es Invención Humana En el versículo 12 Dice No lo aprendí De los hombres No lo recibí De los hombres Sino lo recibí Por revelación De Jesucristo Para Pablo Era muy Importante Que entendieran Que no era Él El que podía Transformar Sino que era Dios Que no era De él La palabra Sino que era De Dios La cual Actúa En ustedes Y Sella Eso Decir Ok Yo ya no estoy Presente Yo ya no estoy Con ustedes Pero la palabra De Dios Sigue actuando En ustedes Se dan cuenta Que no es Un tema mío No es un tema De mi Predicación Es un tema De la palabra De Dios Porque él Ya no está Pero la palabra Actúa En ustedes Y sabe Es la palabra De Dios La que nos Transforma Es la palabra De Dios La que nos Cambia Usted quiere Ser diferente Usted quiere Ser transformado Métase a la palabra De Dios Lea la palabra De Dios Todos los días Estudie la palabra De Dios Muchas veces decimos Es que porque No cambio Pregúntese Cuánto lee De la palabra De Dios Cuando nosotros Leemos la Biblia Nos informamos Cuando la Practicamos Nos transformamos Cuando usted Lee y practica La Biblia Cuando usted Lee y practica La Biblia Es donde empieza A ser una persona Diferente Porque es la palabra De Dios Que tiene el poder Para llegar A su corazón Transformar Su vida Por eso es que En momentos Tal vez De ansiedad O momentos Que usted Está sin esperanza Llega la palabra De Dios Y sale con esperanza Sale con ánimo Porque es la palabra De Dios La que transforma Mire lo que dice Hebreos 4 12 Ciertamente La palabra De Dios Es viva Y poderosa Como es la palabra De Dios Viva Y poderosa Y más cortante Que cualquier Espada De dos Filos Penetra Hasta lo más Profundo Del alma Y del espíritu Hasta la médula De los huesos Y juzga Los pensamientos Y las intenciones Del corazón Ciertamente La palabra De Dios Es viva Y poderosa Más cortante Que cualquier Espada De dos Filos Penetra Hasta lo más Profundo Del alma Y del espíritu Hasta la médula De los huesos Y juzga Los pensamientos Y las intenciones Del corazón Sabe La palabra De Dios Dios Nos conoce Y la palabra De Dios Llega Lo más Profundo De su corazón Lo más Profundo De su corazón Por eso Es que no Podemos pasar Ni un día Sin leerla Por eso Es que no Podemos pasar Ni un día Sin estar Con ella Porque ella La palabra De Dios Es quien Nos transforma Nos cambia Pero no solo Estaba agradecido Pablo Por como habían Recibido el mensaje Sino que estaba Agradecido Porque Los tesalonicenses Habían seguido El ejemplo De las iglesias De judea El ejemplo De perseverar Ante el sufrimiento Primera tesalonicenses Capítulo 2 Versículo 14 Ustedes hermanos Siguieron el ejemplo De las iglesias De Dios En Cristo Jesús Que están en Judea Ya que sufrieron A manos De sus contemporáneos O de sus compatriotas Lo mismo Que sufrieron Aquellas iglesias A manos De los judíos Ustedes hermanos Siguieron el ejemplo De las iglesias De Dios En Cristo Jesús Que están en Judea Ya que sufrieron A manos De sus compatriotas Lo mismo Que sufrieron Aquellas iglesias A manos De los judíos Y ustedes Hermanos Volvemos a encontrarnos Con esta palabra Esta palabra En primera tesalonicenses Márquela Porque es una palabra Importante Pablo La escribe 14 veces En la primera carta Y 7 veces En la segunda carta Y que es lo que Está mandando Cada vez que usted Encuentra la palabra Hermanos No pierda de vista Recuérdese Que lo vimos En las semanas anteriores Que la mayoría De los tesalonicenses Eran gentiles Es decir No eran judíos No pertenecían Pero Pablo Les empieza a explicar Y les empieza a escribir Que ahora son parte De la familia Y oír lo de Pablo Que era un judío Que en algún momento Persiguió a la iglesia Que no aceptaba A los gentiles O sea Los gentiles Eran despreciados Oír de Pablo Decir hermanos Aquí somos uno Eso está diciendo Un cambio total Un cambio de chip Totalmente de Pablo Y está diciendo Hermanos Y cada vez que encuentra La palabra hermanos Lo que les está recordando Es que son uno En Cristo Que tienen un solo padre Que son parte De esa familia Que se sientan Aceptados Así que Hermanos Ustedes Decidieron Seguir el ejemplo De las iglesias De Dios En Cristo Que están en Judea Es decir Los tesalonicenses También empezaron A tener persecuciones Ellos sabían Las persecuciones Que los judíos En manos de los judíos Habían sufrido Y ellos Decidieron Sufrir esa persecución Decidieron Seguir el ejemplo Ok Esas iglesias Están predicando A Cristo Aunque sus compatriotas Los estén atacando ¿Cómo se siente usted Que está en otro país Y que un compatriota En lugar de ayudarlo Lo saque O no le da ayuda Que un compatriota No lo ayude Es algo que lastima Y los tesalonicenses Dicen Ok Aunque suframos persecución Nosotros decidimos Seguir el ejemplo De esas iglesias Sabe Yo me convertí Hace 28 años Y me costó Ese proceso De tomar decisiones Radicales Y en ese proceso Sabe una cosa Yo tenía unos amigos En la colonia Y en el colegio Que no eran cristianos Y olvídese Odiaban a los cristianos Y cuando yo empiezo A ir a la frater Yo soy hermano Yo tengo cinco hermanos Por parte de papá Y yo vivía solo Con mi mamá Y cuando yo empiezo A ir a la frater Yo sabía Que en el momento Que yo les dijera a ellos Que yo iba a la frater Me iban a Vituperiar Me iban a perseguir Y La casa De mis hermanos Quedaba entre mi casa Y la frater Entonces mire Que pilas yo Ahora Yo agarraba Una Salía a mi casa Una Roosevelt Agarraba una camioneta Diez ¿Quiénes montaron Una camioneta Diez? Se recuerda Explíquenle a su hijo Que quiere decir Una camioneta Diez La morena Ahora Me montaron En la camioneta Diez Y me iba A la frater Y entonces Yo salía Escondiendo la biblia Porque llevaba biblia A la frater Había que llevar Y la escondía Tenía una chumpona Así y ahí la metía Entonces mis amigos Me miraban Y me decían ¿A dónde vas? Yo con la biblia Escondía Y entonces Como usted sabe Yo estaba en ese proceso De transformación Que no podía mentir ¿Verdad usted? Les decía A donde mis hermanos Pero en mi mente Yo estaba pensando En todos los hermanos De la frater Y ellos en su mente Estaban pensando En mis hermanos Entonces si me acompañaban A la parada Tranquilamente La cuartada Estaba lista Porque yo sabía Que tenía que tomar Una camioneta Diez ¿Sabe una cosa? Yo no decidí Ser Vituperado Por predicar de Cristo Yo me Acobardé Yo tuve un momento Donde dije Yo no voy a predicar de Cristo No voy a decirles Que soy cristiano Porque no me va a ir bien ¿Sabe una cosa? Y son de las cosas Que me arrepiento Al principio Un día me topo A esos amigos Y me dicen Jorge Fíjate que Al día siguiente Conocimos a Jesucristo Como nuestro Señor Y Salvador Ah que buena onda Mucha yo también Soy cristiano Callate Nunca nos dijiste Porque no nos hablaste Y me perdí la oportunidad De predicarles De Jesucristo A ellos Ellos en el momento En que recibieron A Jesucristo Al día siguiente Me lo estaban contando Porque ellos decidieron Hablar de Cristo ¿Sabe? Esta iglesia De Tesalonicenses Decidió seguir El ejemplo De las iglesias De Judea Y Pablo Sabía bien A qué se refería Cuando les dijo Seguir el ejemplo Yo no sé Algo Puede ser Que Recuérdese Que Hechos También narra Que muchas mujeres Se convirtieron Puede ser Que sus esposos Les estaban armando clavo No sabemos Pero estaban sufriendo Estaban siendo Perseguidos también Y Pablo Sabía perfectamente Cómo habían sufrido Las iglesias de Judea Si él había sido Perseguidor Gálatas 1.13 Miren lo que dice Pablo acerca de él Gálatas 1.13 Ustedes Ya están enterados De mi conducta Cuando pertenecía Al judaísmo De la furia Con que perseguía A la iglesia De Dios Tratando De destruirla Con la furia Que perseguía A la iglesia Tratando de destruirla Hechos capítulo 8 Versículo 1 Pablo también Hablando de él Y Saulo O hablando de Saulo Y Saulo estaba allí Aprobando la muerte De Esteban Aquel día Se desató Una Gran Persecución Subraya eso Una gran persecución Contra la iglesia De Jerusalén Y todos Excepto los apóstoles Se dispersaron Por las regiones De Judea Y Samaria Unos hombres Piadosos Sepultaron a Esteban E hicieron Gran duelo Por él Saulo Por su parte Causaba Estragos En la iglesia Entrando De casa En casa Arrastraba Hombres Y mujeres Y los metía A la cárcel Dice Pablo No amagaba ¿Verdad usted? Hombres Y mujeres ¿Cómo fue La persecución? Gran Persecución Pablo Sabía Y Pablo Estaba agradecido Porque los Tesalonicenses Dijeron No nos importa Sufrir Esa persecución No nos Importa Vamos a ser Perseverantes Pablo estaba Agradecido Porque los Tesalonicenses Habían seguido El ejemplo De ser Perseverantes Ante El sufrimiento Y tres Pablo Estaba Agradecido Porque a pesar Del comportamiento Hostil De los Tesalonicenses Ellos iban a tener Su paga Ese castigo Mire lo que dice El versículo Catorce De segunda Tesalonicenses Versículo 15 Estos mataron Al Señor Jesús Y a los Profetas Y a nosotros Nos expulsaron No agradan A Dios Y son Hostiles A todos Pues procuran Impedir Que prediquemos A los Gentiles Para que sean Salvos Así que En todo Lo que hacen Llegan al Conmo De su pecado Pero el Castigo De Dios Vendrá Sobre ellos Con toda Severidad Que era lo que Le habían hecho Que habían hecho Los judíos Mataron A Jesús Mataron A Jesús Sabe una cosa No fue Pilato El que mató A Jesús Fueron los judíos Pilato fue un instrumento Pero la Biblia dice Ahí que fueron Los judíos Quien lo mató Mataron A Jesús Y no solo Mataron a Jesús Mataron a los Profetas Pablo se remonta A la historia Pablo sabía Como también En el antiguo Testamento Los profetas Habían sido Asesinados Como algunas Personas Como algunos Judíos Habían ido En contra De los Profetas Y muy Probablemente Recordó Las palabras De Jesús En Mateo Capítulo 23 34 Mateo 23 34 Por eso Yo les voy a Enviar Profetas Sabios Y maestros Algunos De ellos Ustedes Los matarán Y crucificarán A otros Los azotarán En sus Sinagogas Y los Perseguirán De pueblo En pueblo Así Recaerá Sobre ustedes La culpa De toda la sangre Justa Que ha sido Derramada Sobre la tierra Desde la sangre Del justo Abel Hasta la de Zacarías Hijo de Berquías A quien Ustedes Asesinaron Entre el Santuario Y el altar De los Sacrificios Les aseguro Que todo esto Vendrá Sobre esta Generación Jerusalén Jerusalén Que matas A los Profetas Y apedreas A los Que te Envían Cuántas Veces Quise Reunir A tus Hijos Como reúne La gallina A sus Pollitos Debajo De sus Alas Pero no Hiciste Son palabras De Jesús A los Suyos Vino Y los Suyos Lo rechazaron Dice Juan Pablo Sabía De esta Persecución Pablo Sabía De este Rechazo Y dice Mataron A Jesús Mataron A los Profetas De a nosotros Nos expulsaron Mire Pablo Le tocó Duro Por Predicar De Cristo Usted Se Recuerda Que vimos En Hechos 16 Como Por Liberar A una Mujer Que era Divina Y que Ya no Dio Ganancias Para Los Dueños De la Esclava Vinieron Lo Agarraron Le Quitaron La Ropa Lo Azotaron Y Lo Metieron A la Cárcel Luego Vimos En Hechos 17 Que Está Predicando En Tesalónica Y Tiene Que Salir Huyendo Llegan A la Casa De Se Recuerda Como Se Llamaba El Anfitrión Hazón Llegan A la Casa De Hazón No Lo Encuentran Meten Preso Hazón Tiene Que Pagar Una Fianza Y Pablo Sale Huyendo Se Recuerda Donde Sale Huyendo Después De Tesalónica A Berea Y Mire Lo Que Le Pasa En Berea Acompáñenme A Hechos 17 Hechos 17 13 Cuando Los Judíos De Tesalónica Se Enteraron De Que También En Berea Estaba Pablo Predicando La Palabra De Dios Fueron Allá Para Agitar Cuando Se Enteraron Que Estaba Allá Vamos Tras Él Fueron Para Allá Para Agitar Y Alborotar A Las Multitudes Enseguida Los Hermanos Enviaron A Pablo Hasta La Costa Pero Silas Y Timoteo Se Quedaron En Berea Los Que Acompañaban A Pablo Lo Llevaban Hasta Atenas Luego Regresaron Con Instrucciones De Que Silas Y Timoteo Se Reunieran Con Él Tan Pronto Como Fuera Posible Y Mire Dice Que Alborotaron Multitudes Mire A Pablo No Lo Agarraban De Uno En Uno Lo Agarraban Turbas Lo Agarraban Multitudes Pero Ahí Estaba Pablo Predicando Yo No Sé Si Usted Ha Estado En Medio De Una Turba O En Medio De Una Multitud Donde Usted Ya Siente Que No Sale Vivo Hace Algunos Años Trabajaba En Una Empresa Y Me Dice Mi Jefe Jorge Necesito Que Vayas Con Unos Clientes A Costa Rica Ver Un Partido De Guatemala Costa Rica Época Del Primitivo Maradiaga Yo Le Dije Yo Me Sacrifico Acepto Y Entonces Nos Vamos Estamos En El Estadio Empieza A llover No Ha Empezado El Partido Estamos Con Capas Mojados En Lo Que Nos Poníamos Las Capas Ya Nos Habíamos Mojado Y Empieza El Partido Usted Usted Sabe Partido De Costa Rica Guate Costa Rica Le Mete Dos Goles Aguate Y Entonces Las Esperanzas Del Mundial Se Acabaron Hace Algunos Meses Había Una Goleada De 5 0 Para Costa Rica Aguate Y Dije Esta Es Otra Goleada Pero En Eso No Se Como Usted Pero Aguate Mete Dos Goles Y Empatamos El Partido Y Sabía Una Cosa Todos Los Chapines Estábamos Felices Éramos Como 100 Chapines En El Estadio Y Estábamos Los Cien Chapines Usted Todos Mojados Cantando El Himno Abrazándonos Yo Empecé A abrazar A Todos No Sabía Ni Quiénes Eran Pero Eran Guatemaltecos Yo Tenía Mi Camisa Azul Con Franja Blanca Y Abrazándonos Y El Estadiótico Estaba Callado Y Nosotros Hoy Si Al Mundial Al Mundial Y Abrazándonos Cantando Minuto 45 Del Segundo Tiempo Tres Minutos De Reposición Van Dos Minutos De Reposición Falta Un Minuto 40 Segundos Algo Por Así Sale La Bola Tiro Esquina A Favor De Costa Rica Viene El Tico Usted Conoce A One Chop Un Compadre Como Este Tema Una Tijereta Chicotón Molina El Portero De Guate Se Estira Se Estira Y Lo Llega Y Gol Y Quiero Decirle En Ese Momento Como Que Diez Flipones Prendieron A Todos Los Ticos Usted Y Los Hinchapines Solo Bajamos La Cabeza Usted Y Solo Empezamos A Oír Los Maltratos Y Los Insultos De Los Ticos Usted Y Nosotros Así Y Entonces Dijeron Bueno Vamos A salir Del Estadio Jóvenes Por Favor Y Nos Sacaron Usted Y Nos Hicieron Caminar Como Tal Vez Unas Cinco Siete Cuadras Y Y Hicieron Caminar En Medio De Ticos Y Miro Usted Yo Iba Con Mi Camisa Azul Así Solo Esperando Que Solo Esperando Que Me Mataran Y Vamos Así Todos Maltratándonos Yo Esperaba Que Ningún Chapin Se Le Ocurra Ponerse Brincón Aquí Porque Aquí Nos Hacen Picadido Somos Cien Contra Miles Y Entonces Ibamos Caminando Ibamos Caminando Yo Solo Vía Los Maltratos De Los Ticos Horrible Usted Yo Dije Ni Chance Me Dio Despedir De Mi Familia De Veras Usted Yo Pensé Que Me Iba Morir Ese Día Y Entonces Iba Así Solo Esperaba Nos Subieron Al Bus Y Cuando Me Subí Al Bus Chófer Métale La Pata Más Velocidad Vamos Horrible Estar En Medio De Una Turba Y Sabe Una Cosa Pablo Ahí Nos La Verdad Es Que Nos Tuvieron Misericordia Usted Solo De Insultos No Pasó Pero Pablo No Le Tenía Misericordia Pablo Sabía Lo Que Era Predicar De Cristo Aunque Le Persiguiera Pablo Sabía Lo Que Era Predicar De Cristo Aunque Lo Maltratara Aunque Lo Lastimaran Y La Iglesia De Los Tesalonicenses Había Seguido Ese Ejemplo Porque Sabe Una Hostil Y Que No Agradaban A Dios Cuál Era El Propósito Cuál Era El Propósito De Los Judíos De Ser Así De Haberlos Expulsado De Haber Sido Hostiles El Propósito Era Que Los Gentiles No Conocieran El Evangelio Y No Fueran Salvos Ese Era El Propósito Pero Sabe Una Cosa Eso Era Lo Pedir Porque Sabe Una Cosa No Pudieron Parar El Evangelio No Pudieron Parar El Evangelio El Evangelio Siguió Jesucristo Siguió Los Apóstoles Siguieron Predicando Hoy Usted Y Yo Estamos Aquí Gracias A Dios Apasionados Y Amando A Dios Porque No Se Pudo Detener El Evangelio La Palabra De Dios Es Imparable El Mensaje De Dios Es Imparable Es Imparable Saben La Marca De La Biblia Dijo En Cien Años Nadie Va Saber De Ella Ya Pasaron Mucho Más De Cien Años Y Voltaire Pasó A La Historia Y La Biblia Jamás Pasará La Historia El Mensaje De Dios Jamás Pasará La Historia Usted Y Yo No Debemos De Pasar Nuestra Pasión No Debe Pasar A La Historia Porque El Mensaje De Cristo Es Prediquemos De Cristo Con Persecución O Sin Persecución Prediquemos De Cristo Para Que La Gente Acepte El Mensaje Tiene Que Ser Predicado Prediquemos De Cristo Romanos Romanos 10 14 Ahora Bien Cómo Invocarán Aquel A quien No Han Creído Y Cómo Creerán Aquel A quien No Han Oído Y Cómo Irán Si No Hay A Quien Les Predique Y Quien Predicará Sin Ser Enviado Así Está Escrito Que Hermosos Es Recibir El Mensaje El Mensajero Que Trae Las Buenas Nuevas Quien Le Predicó A usted Jesucristo Quien Le Presentó A usted Ese Mensaje Tal Vez Fue En la Tele Pero Alguien Tal Vez Fue En la Radio Pero Alguien Tal Vez Alguien Aquí Lo Trajo A la Frater Y Aquí Usted Se Convirtió Pero Alguien Lo Proceso Es Pablo Predicó Ellos Oyeron Y El Mensaje Fue Aceptado Pero Debe Ser Predicado Prediquemos De Cristo Si Por Predicar A Cristo Usted Sufre Persecución Prediquemos De Cristo No Importa Hay Algunos Que Tal Vez Los Desheredado Hay Algunos Que Tal Vez Ya No Los Quieren En La Familia Porque Usted Ahora Es Cristiano Predique De Cristo Y Realmente Estamos En Un País Donde La Persecución Es Mínima Ustedes Usted Puede Oír Otros Países Donde No Pueden Ni Abrir La Biblia Donde Los Matan Por Predicar De Cristo Aprovechemos Esta Libertad Que Tenemos Aquí No Seamos Cómodos No Entremos En Pasividad Sino Que Cada Día Seamos Agradecidos Por Esta Libertad Y Prediquemos De Cristo No Importa En Donde Usted Lugar Prediquemos De Cristo Usted Tal Vez Es Un Abogado Es Un Doctor Trabaja En Algún Lugar Ahí Donde Está Ahí Con Su Profesión Predique De Cristo Hace Algunos Domingos Salí Y Va Un Señor Con Así De Navidad En Orquesta Y Me Dice Yo Soy Doctor Y Mi Clínica Los Pongo Y La Gente Se Lleva Ahí Está Predicando De Cristo Prediquemos Sea Jesucristo Y Que El Mensaje Sea Predicado Por Una Obra Teatral Con Música Y Danza Prediquemos De Cristo Ahí Donde Usted Se Desarrolla Ahí Con Su Trabajo Con Su Profesión Prediquemos De Cristo Sabe Una Cosa Tenemos Células Y Muchas Veces Dices Que Yo Quiero Predicar Y Sabe Una Cosa Predicar De Cristo No Es Púlpito Predicar De Cristo Es Uno A Uno Uno A Pocos Predicar De Cristo Es Por Eso Es Que Tenemos Las Células Ahí Donde Alrededor De Mil Líderes Predican De Cristo Semana A Semana Semana A Semana Sueñe Con Predicar En Una Célula Sueñe Con Cosa Abra Su Célula Tal Vez Tiene Ya Hasta El Sofá De La Célula Tiene Ya Su Forma Y Es El Tiempo De Dejar Ese Sofá Ir A Una Nueva Célula Y Predicar De Cristo Y Si no Ha causado La Facultad De La Feliz De Cúrsela Para Un Día Poder Tener Su Célula Hablaba Con Esta Persona Que Iba A Una Célula Y Le Digo Vos Cuando Abrís Tu Propia Célula No Vos Es Que Yo No Me Siento Capaz No Hombre Ya Sacaste La Facultad De La Feliz De Sos Un Cristiano Pilas Un Cristiano Con Testimonio Abrí Tu Célula La Voy A A Los Meses Me Lo Encontré Y Abrió Su Célula A Los Meses Me Lo Encontré Vos Cómo Hijos Que También Tengan Una Célula De Jóvenes El Mismo Día En La Misma Colonia Estamos Buscando Dos Casas Para Que Ellos Estén Predicando A Los Jóvenes Y Nosotros Predicando A Los Matrimonios Prediquemos De Cristo Estos Amigos En Agosto Abrieron Bueno Tenían Una Célula Como De 20 Personas Y Entonces Sabían Que Tenían Que Multiplicar Y Lo Que Hicieron Fue Que Ellos Se Fueron A Otra Casa Como Líderes Y Eran Ahora Solo Ellos Dos Sus Esposas Y La Pareja Anfitriona Eran Seis Y Así Empezaron En Agosto Hoy Son Alrededor De 20 Parejas 40 Personas Y Están Pensando En Multiplicar Otra Vez Porque Ellos Entienden Que Tenemos Que Darle Más Oportunidad A Otras Personas Para Que Prediquen De Cristo Porque Ellos Entienden Que Necesitamos Más Casas No Para Llegar A Un Número Para Poder Predicar De Cristo Porque Casa Que Abrimos Casa Que Se Llena Con Personas Que Necesitan De Jesucristo Si Usted Quiere Abrir Su Célula Pase Al Centro De Información Y Llene Una Hoja De Aspirante A Servir Ahí Y Ponga Los Datos Yo Quiero Ser Líder De Célula Tal Vez Usted Oído Este Mensaje Y Tal Vez Hoy Es El Momento En Que Dice Usted No Se Preocupe No Es Que Carga Que No Se Que Que No Tengo No Se Precupe Abra Su Célula Desayuno De Desarrollo Integral Si Hombres Hace Algunos Años Abrimos Los Desayunos De Desarrollo Integral Tenemos Desayunos En Todos Casi Cuchubales Que No Se Y Los Hombres Desayunos De Desarrollo Integral Entonces Tenemos Desayunos De Desarrollo Integral Una Hora Usted Predica De Cristo Le Damos Los Temas Es Bien Evangelístico También Abra Un Desayuno Abra Un Desayuno Hace Poco Me Junte Con Dos Abogados Uno Que Trabaja Como Abogado Y El Otro Trabaja Como Juez Y Estaban Hablando De Que Querían Abrir Un Desayuno Yo Les Dije Excelente Porque Las Personas Que Ustedes Les Pueden Llegar Nadie Más Les Puedo Llegar Yo No Les Puedo Llegar Y Entonces Como Son Abogados Para Usted Los Dos Conocían Un Montón De Gente Son Amigos De Años Se Conocían Antes De Ser Cristianos Empezaron A Por Predicar De Cristo Así Que Para Que El Mensaje Sea Aceptado Necesitamos Predicar De Cristo Si Usted Por Predicar De Cristo Sufre Persecución No Importa Predique De Cristo Y Sin Importar En Donde Usted Se Desarrolle Donde A Que Se Dedique Con Su Testimonio De Vida En Todo Lugar Predique De Cristo Abra Su Célula Abra Un Desayuno Desarrollo Integral Para Que Se Ponga De Pie Señor Hoy Como La Iglesia De Tesalonicenses A Pesar De Lo Difícil Del Sufrimiento Queremos Amarte Queremos Seguirte Ayúdanos Ayúdanos Señor Ayúdanos A leer Tu Palabra Ayúdanos A leer Tu Palabra Porque Es Tu Palabra La Que Actúa En Nosotros Señor Que Día A Día Tu Palabra Nos Transforme Que Día A Día No Pasemos Dios Ahí En Su Lugar Dígale Usted Conoce Su Corazón Y Dígale Señor Aquí Está Mi Vida Quiero Ser Esa Iglesia Apasionada Tal Vez Esa Pasión Se Ha Perdido Señor Pero Hoy La Quiero Recobrar Para Predicar Para Amarte Gracias Dios Gracias Dios Aquí Estamos Delante De Ayúdanos Señor A Ser Esa Iglesia Apasionada Ayúdanos A Predicar De Ti Ayúdanos Días Gracias Dios Gracias Quiero Que siga Con sus Ojos Cerrados Y Quiero Hacer Una Pregunta Tal Vez Usted Nunca Le Ha Dicho A Jesús Que Entre Su Corazón Tal Vez Nunca Le Ha Dicho Aquí Está Mi Vida Me Vino Vino Reestablecer Esa Relación Los Tesalonicenses Entendieron Ese Mensaje Ese Mensaje De Salvación Tal Vez Usted Nunca Le Ha Dicho En Su Corazón O Nunca Le Ha Dicho A Dios Aquí Está Mi Corazón Aquí Está Mi Vida Hoy Me Arrepiento Sé Tú El Salvador De Mi Vida Cambia Mi Vida Pero Tal Vez Lo Quiere Hacer Hoy Y Si Le Voy A Pedir Que Me Lo Indique Levantando Una De Sus Dos Manos En Alto Sabe Esta Es La Mejor Decisión Que Usted Puede Tomar Si Usted Le Quiere Decir Jesús Entra Mi Corazón Cambia Mi Vida Hoy Me Arrepiento De Mi Vida Pasada Con Toda Confianza Yo Le Quiero Pedir Que Levanten Una De Sus Dos manos En Alto Yo Quiero Dirigirle En Una Oración Dirigirle Ayudarle A Que Usted Le Pueda Decir A Jesús Entra Mi Corazón Con Toda Confianza Le Voy A Pedir Si Usted Está En El Palco Igual Puede Levantar Su Mano Si Está Aquí Abajo Con Toda Confianza Si Usted Le Quiere Decir A Jesús Entra Mi Corazón Y Sabe Una Cosa No Tal Veo Su Mano Levantada Pero Si Hubiera Alguien Que Le Quiera Decir Jesús Entra Mi Corazón Yo Le Voy A Pedir Que Pase Aquí Al Frente Le Quiero Dirigir En Una Oración Tal Vez Usted No Levantó Su Mano Pero Ahí En Su Lugar Usted Le Quiere Decir Señor Yo Ya No Aguanto Más Con Esta Día Te Necesito Te Necesito Transforma Mi Vida Quiero Bajar Unos Segundos Más Si Hay Alguien Que Le Quiere Decir Jesús Entra Mi Corazón Me Arrepiento Pase Aquí Al Frente Yo Le Quiero Dirigir En Una Oración No Quiero Dejar Que Esta Oportunidad Se Le Pase A Alguien Si Hubiese Alguien Ahí Que Le Quiera Decir Jesús Entra Mi Corazón Sé Tú El Señor De Mi Vida Sé El Salvador De Mi Vida Señor Jesús Te Damos Gracias Señor Te Damos Gracias Porque Tú Moriste Por Nosotros Y Nos Has Salvado Gracias Porque Tú Eres Nuestro Dios Tú Eres Nuestro Señor Concédenos Ser Una Iglesia Que Predique Tu Palabra Señor Que Predique Tu Mensaje Señor Que Podamos Ser Una Iglesia Que Donde Nos Desenvolvamos Donde Nos Desarrollemos Podamos Predicarle A Otros Que Tú Moriste Por Todos Nosotros Y Que Tú Les Amas En el Nombre de Jesús Amén Amén Amén